Soy yo quien nunca olvidó Yo no, lágrimas de un frío El cielo y tierra movió En hoy, la historia de la humanidad Y fue un capítulo aparte Antes y después, principio y fin Pedra de destino a mi lugar Único y verdadero Último y primero Abadado y preso por mis pecados Explorado, traspasado, crucificado Despojado de gloria en un cuerpo mortal Cada cerebro inmortal Su gloria asciende lo que es natural Sus ojos un fuego, todo el sol del mar Y en su gusto está escrito Que es rey de leyes, Señor de señores Adorando el poder de Dios Exaltando el poder de Dios Mi gloria a mí de mí de exaltar los sellos Sólo es Él, sólo es Él Salve de mis santos Salve a mí La presencia de Jesús La presencia de ti Santo y terribles Justo y fiel Salve de mis santos Salve de mis santos Salve de mis santos Exaltando el áltimo En el pecado El amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!